Música Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que viva siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor Música Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida sin ti, sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que viva siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor Oh 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 Gracias por ver el video.